Lo saludo ahora sí a Luis Fernando Camacho. ¿Cómo está Luis Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. ¿Cómo está usted? Saludos para usted y para todo Bolivia. Todos estamos preocupados, ¿no? Usted ve este tema de las cifras que van aumentando, el riesgo, la situación económica. ¿Cómo lo ve usted como líder político nacional? Por favor, todo este tema que es tan complicado para nosotros y para el mundo entero, ¿no? Bueno, Jimena, evidentemente esto es una situación en la cual tenemos que ser clarísimos. Nosotros hemos presentado una propuesta basada en estudios claramente económicos y sin duda que aquí la falencia principal, que la salud hoy por hoy está golpeando fuertemente a los bolivianos, pero creo que un plan que me parece adecuado del que está llevando el gobierno, sin embargo, creo que hay que profundizar y endurecerlo en cuanto a las medidas. Disposición económica, no solamente por la inyección inmediatamente en lo que es la salud, en lo que es la parte sanitaria, sino también en la emergencia y a lo que es la parte económica. No se olvide usted que el solo hecho de que no le llegue a todas las personas el suficiente dinero para poder subsistir, que puede generar de cierta forma un descontrol en la sociedad y ser usado por otros también que quieren verlo políticamente. Por eso es que el llamado que hemos hecho nosotros ha sido netamente ciudadano. Este es un momento donde se debe generar un compromiso con Bolivia, un acuerdo nacional en el que estemos todos los actores, y no hablo de política, hablo de todos los actores, políticos, cívicos, instituciones, gremiales, la misma iglesia. Creo que este es el momento en el cual los bolivianos podemos demostrar ese compromiso que tenemos con Bolivia y olvidarnos de las partes políticas. Más allá de lo que nosotros hemos planteado, que sin duda hay un plan que hemos realizado en el cual hay una inversión fuerte de prácticamente el 5% del PIB, que ha sido analizado justamente frente a los países como Estados Unidos, Chile, Argentina, España, que han invertido muchísimo en lo que significa esta pandemia. Creo que Bolivia ahora está por el 0,85% del PIB y todavía tiene una capacidad fuerte y aún existe la fuente de financiamiento para poder realizarlo. Necesitamos darle certidumbre a la ciudadanía en el aspecto económico, obviamente, aquellos que tienen menos posibilidades de poder alimentarse y menos accesibilidad, más aún aquellos que no tienen trabajo. Debemos recordar la parte empresarial. Creo que eso es fundamental, no solamente por el empresario, sino por la generación de empleo y obviamente el factor médico que es importante en la inversión en la salud, que hoy por hoy demanda una inmediata reacción por parte del gobierno. Quiero enfocarme en la parte final que usted ha hablado, Luis Fernando, por favor. Darle certidumbre económica a la ciudadanía. Uno ve con preocupación que ayer en Argentina hubo un intento de saqueo de supermercados. En México están haciendo convocatorias por redes sociales para saqueos a centros de abastecimiento. En Italia está ocurriendo lo mismo. Y usted dice, hay que dar certidumbre económica. Quisiera, por favor, que diga, ¿a quiénes principalmente? Porque hay un grupo de gente que dice, a nosotros no nos tocan ninguno los beneficios que se han dispuesto. Y está la inquietud de los empresarios por pagar sueldo, de los asalariados por tener salario cuando no hay liquidez. ¿Qué cree que se debe hacer? Por decirle, en el plan que se establece, debe estar contemplado inmediatamente a corto, mediano y largo plazo. No se olvide que no se trata de hoy por hoy la cuestión solo de la salud o el mañana para la comida o el mismo hoy, que ya hay gente que pueda no tener posibilidades de acceso a los alimentos. Tenemos que ver que esto es un virus que va a continuar. Tenemos la República Checa, por decirle, que ha podido controlar solo con prevención el tema de educación es básico. Pero inmediatamente se hace un plan, tiene que contener los aspectos salud, económico, apoyo a los más necesitados y debe dársele de conocer al pueblo boliviano que existe, si un plan es que está funcionando y que va a funcionar y va a seguir funcionando en el corto, mediano y largo plazo. Por decirle, ya deberíamos estar nosotros dándole certidumbre a las empresas para que aquellas empresas que no están pudiendo tener ningún tipo de ingreso, y le hablo de hotelería, de empresas de alimentos, esas que tienen ingreso cero, debe darse la posibilidad de que se acojan a un sistema en el cual el gobierno pueda darle a las empresas la posibilidad de pagarle el salario mínimo a sus trabajadores, absorbiendo la empresa lo que son sus aportes. Eso debe tener inmediatamente el efecto en los empleados. No solamente por la empresa, como le decía, sino porque estamos hablando de darle esa certidumbre y estabilidad laboral a los trabajadores y no generar que esta crisis vaya a ocasionar que las empresas tengan que despedir. El hecho de los bonos, nosotros fuimos claros que deberíamos inyectar 2 mil millones de dólares y hablamos claramente de qué sectores debería dársele de la sociedad para que la economía se siga moviendo y podamos tener posibilidades de seguir teniendo acceso a los alimentos. Cuando hablamos de repartir alimentos, si lo hacía la manera física de los alimentos, pero decidieron hacerlo de forma económica, creo que va a ser bastante difícil que todos aquellos que van a verse beneficiados o se podrían ver beneficiados de este incentivo, no van a poder llegar. Yo le doy un ejemplo de aquella mujer embarazada que vive en Penevinto, tiene que caminar 26 kilómetros porque no hay transporte para poder cobrar a Santa Cruz porque no hay otro lugar. Creo que pudiendo dar un plan donde activemos a los municipios y los municipios sean los que puedan generar a través de su estructura, llevarle el dinero a cada persona, podemos generar esa cercanía. Creo que debemos trabajar de forma unida, ese es el mensaje. Siempre dijimos que las críticas que se puedan generar sean propositivas, no es nomás criticar por hacerlo, el pueblo necesita certidumbre y dentro de esa certidumbre es que todos los actores de la sociedad seamos propositivos y eso genera esperanza al pueblo y demos propuestas. El gobierno verá si las toma o no, como sociedad civil hacemos lo que nos corresponde, lo dijimos, no somos políticos y vamos a continuar sin ningún tipo de actividad política. Lo mismo le dijimos al Tribunal Electoral, Jimena, que no haga ningún tipo de sesiones por la cuestión electoral. No podemos hablar de elecciones cuando tenemos una situación en la que el pueblo está preocupado, ya hablo del pueblo boliviano. Y ese ha sido el pedido, que las elecciones se suspendan hasta que los bolivianos tengamos la certeza de que podemos ir a emitir el voto de manera tranquila sin tener ningún tipo de peligro. Creo que hay un escenario completo en el cual podemos decirle a los médicos el que los médicos aparezcan molestos porque no se le dan las condiciones, no da certidumbre. Pero eso es una actitud que el gobierno debe inmediatamente reaccionar. La compra de respiradores debe ser inmediata, la compra de los instrumentos de bioseguridad que necesitan los médicos, darle certidumbre para que los médicos también puedan generar la posibilidad de tener un incentivo adicional. O sea, creo que se puede elaborar un plan completo en el cual todos seamos actores y vamos a seguir apoyando porque lo que queremos ahora es estar como bolivianos y que el escenario político desaparezca para que todos estemos tranquilos. Ya se han hecho conocer varias medidas. Le pregunto, por favor, ¿cuáles cree que están pendientes? Como le decía, creo que la inyección en aquellas personas que están en situación de calle, creo que deberíamos también generar el susto, y aumentar el monto, seamos honestos, Ximena, lo que se le ha entregado no alcanza. Igual va a entrar una situación complicada frente a aquella familia donde se está dando a los niños de inicial y primaria. Obviamente es un monto que no va a ayudar mucho respecto al tiempo que todavía tenemos, no se va a suspender tan fácilmente, y creo yo que la proyección debe ser a 60 días, y eso da certidumbre a la gente. Aumentar lo que es el bono en cantidad y obviamente la manera en la que le puedan llegar. Luis Fernando, permítame, por favor, sí. El bono, el de, digamos, este, el de familia, que dice usted, de 500 bolivianos, ¿no es cierto? ¿A cuánto debiera subir? Bueno, nosotros hemos propuesto un plan, nosotros les puedo mostrar aquí justamente el cuadro en el que nosotros hablamos, la diferencia era de 2.000 millones de bolivianos que ha propuesto el gobierno y nosotros 2.000 millones de dólares. Por decirles lo que son los apoyos, hablamos de 4.681 millones de bolivianos entre lo que son solo las mujeres embarazadas, tercera edad y grupos vulnerables. Solamente hablando de esos grupos, adicionalmente, obviamente está el tema de los niños, de la familia, como decía usted, pero nosotros hemos proyectado justamente eso a 60 días, un total de 4.681 millones de bolivianos, que eso es lo que hemos planteado nosotros. Si no me equivoco, de acuerdo al cuadro... Sí, permítame, por favor, porque tal vez la población, si escucha una sola cifra tan grande, no la capte bien. El bono ese, empecemos por ese, el de 500, ¿usted a cuánto debería ser? ¿700, 800, 1.600, cuánto? De 1.000 bolivianos, nosotros lo habíamos planteado, Jimena. De 1.000, ya. ¿Y el de 400? Nosotros planteamos que sea también de 1.000 bolivianos. Muy bien. Entonces usted dice dos bonos, el bono para cada escolar, que sea de 1.000 bolivianos, y después el de la canasta familiar, también de 1.000 bolivianos. Con eso estamos empezando, así. Exactamente. Pero además dice, para que me quede claro, que no sea solamente un mes que se da, sino que sean dos meses, ¿esa es la propuesta? Exactamente, Jimena. Ahora, el otro día, Carlos Mesa escribió un tuit. Él reclamaba. Él decía, si el gobierno dijo que iba a convocar a una cumbre con todos los candidatos a la presidencia, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Usted cree que esa reunión de todos los candidatos es necesaria? Yo creo que es necesaria no solo de los candidatos. Cuando hablamos del tema actual que genera la situación de salud, incluye a todos, iglesias, empresarios, instituciones. Hablar solo de políticos para querer hacer política no es el momento. Hablar de unidad, cuando hablamos justamente de todos los sectores, la sociedad, hablamos de grupos políticos, agrupaciones ciudadanas, ciudadanas, iglesias, tanto cristianas, católicas, en general. Hablo de un gran compromiso que debemos hacer, porque seamos honestos, Jimena, no solo venimos acarreando un problema de salud de hace muchos años, venimos con un problema actual que necesitamos darle el apoyo al gobierno, porque esto no es un tema de desearle el mal a nadie. Le va mal al gobierno y no va a ir mal a todos los bolivianos. Entonces, hablar de una cumbre solamente de políticos, me parece que direccionaría a que sigamos hablando de política cuando hablar de lo más sensible que es la ciudadanía. Dígame, Luis Fernando, para esa gente que siente que no está complada en ningún bono, hay gente que dice, mi hijo tiene dos años y medio, tres años, o mi hijo tiene tres años y no está ni en el bono de los dos años, ni en el de los escolares. ¿Cómo se puede atender a esa gente? Justamente el tema de la situación. Mucha de esa gente que es asalariada, que actualmente no tiene la posibilidad de poder acceder a lo que son los bonos y tampoco al sueldo, porque obviamente no están generándose ingresos de vive día a día, es donde nosotros planteamos de ampliar el bono a la gente en situación de calle. Cuando hablamos de situación de calle, Inmena no hablamos de aquel que no tiene dónde vivir, sino que realmente hoy por hoy no tiene una posibilidad de acceder económicamente para poder comprar las cosas. Y esos son los planteamientos que hacemos de que se amplíen los bonos justamente para ellos. Y dentro del marco estructural, hablamos de la coordinación y unidad entre los municipios, porque pueden ellos canalizar y de forma más directa hacerle llegar los bonos. Lo que ha sucedido hoy en las entidades bancarias con la tercera edad fue triste, no solamente porque ponen en riesgo aquellos que de verdad están en ese margen de poder contraer la enfermedad y perder la vida, sino que también genera el aglomeramiento de gente fuera de las oficinas, los expone, hubo un señor desmayado. Creo que eso es a lo que nos referimos. Cuando nosotros le pusimos a la presidenta las medidas en ese sentido, era lo que yo le comentaba, donde hablamos de los sectores más vulnerables y hablamos de lo que eran los bonos de inmediato, justamente como le digo a las personas de calle o necesitadas que puedan darse, ampliar. Cuando hablo de un bono de familia y equidicto boliviano, el bono de la familia cuántos hijos son, cuántas personas están, a eso me refiero con la certidumbre. Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de que una familia pueda vivir con el salario mínimo nacional del padre o de la madre, y eso sí es crítico frente a una familia que tiene cinco hijos. Voy a leer algunos mensajes del Soberano a la gente que nos está escribiendo. Muchos plantean sus situaciones personales y las vamos a comentar con nuestro invitado, Luis Fernando Camacho. Cada situación individual que tenga el Soberano, y este es un tiempo nuevo, entonces es muy desafiante para cualquier gobernante y la gente necesita el dinero. Oye, vamos con Soberano. ¿Qué dice el Soberano? Hola, buenas noches. Dice, muchos no tenemos ingresos y de dónde sacaremos dinero para comprar víveres. En mi caso, yo no recibí ni nada. O sea, yo no fui muy solidario con ellos encerrándome. ¿Saldré a trabajar? O sea, yo fui más bien muy solidario con ellos encerrándome. ¿Saldré a trabajar desde mañana? No me queda de otra. Le escribí desde La Paz. Gracias. ¿Qué puede comentar, por favor, sobre esta persona que dice que quiere salir a trabajar? ¿Por qué? Porque necesita. No, y eso es totalmente entendible. Por eso le decía que era una situación bastante complicada que no genera certidumbre las respuestas actuales que se están dando y que necesitamos darlas. Pero yo le voy a hacer a esa persona un pequeño análisis respecto a lo que ha sucedido, por ejemplo, en China. El hecho de que nosotros estemos en cuarentena ha disminuido el rango de posibilidad que deberíamos haber estado ahora con infectados. Y eso es gracias a la medida. Sé que es difícil y es muy fácil hablar cuando uno tiene o ahorro o tiene posibilidad de generarlo. Pero yo creo que ahí viene la certidumbre que debe dar el gobierno pedirle a esa persona que lo único que puede hacer por su vida es justamente quedarse en casa, entiendo la situación de lo que es, no poder salir a trabajar. Todos reclamamos lo mismo y todos reclamamos respuestas por parte del gobierno. Y es esa certidumbre la que va a generar que no entremos en una situación de caos. Sigo leyendo. Los 2.000 millones que propone el doctor Camacho son posibles. Hay donaciones internacionales que permiten cubrir ese monto. Quisiera preguntarle, sin embargo, y con todo respeto por la Unión Europea, pero se comunicó una donación de 5 millones de dólares. Realmente toda la ayuda se agradece, ¿no? Pero parecería que 5 millones es muy poco, ¿no? Para una realidad como esta. Más vergonzoso, creo yo, querida Jimena, es el que estemos gastando más de 300 millones de bolivianos en propaganda política o en cosas que hace el Estado para que la ciudadanía pueda saber cuándo debería direccionarse y haber un reacondicionamiento de la inversión. Creo que hay muchas cosas que se pueden cortar y debemos empezar por casa. Y no es criticándolo a este gobierno, pues son políticas que vienen de hace mucho tiempo, sino que podemos hacer un reajuste de lo que son los gastos del Estado. Y hay muchas fuentes de financiamiento. El combustible ha bajado. Por lo tanto, el hecho de ya no haber tanta subvención nos ahorra 5 mil millones de bolivianos al año. Hay muchas fuentes de financiamiento que podamos hacerlo, más allá de las reservas que podamos tener nosotros como bolivianos. Pero como usted dijo un punto interesante, creo que los ministros deberían un poco más abocarse, a buscar más ayuda internacional si es que no tienen las condiciones de generarlo aquí en Bolivia y llevar adelante una donación mucho más alta de la que pueda llegar de una u otra manera. Creo que Bolivia, y ahora lo sacaba un instituto en Oxford justamente el informe, que está en el último lugar del riego, tiene la vulnerabilidad más alta de salud y económica, y justamente son por las carencias que tiene tanto el déficit fiscal como la carencia que tenemos en situación de salud. Y esas son cosas que debemos medirla nosotros, porque si esta situación no se toma una medida a mediano, corto y largo plazo, vamos a continuar con un problema económico, va a ser un problema que se va a generar, y ya debe haber un plan estructurado, no solamente para solucionarlo ahora, mañana y después. El virus va a seguir, va a seguir y tenemos que tomar conciencia de educar a nuestra gente cómo va a poder seguir sobrellevando de forma sana, cuáles son las prevenciones que va a tomar. Ese plan debe ser presentado de forma completa, estructural, totalmente en cadena para que nosotros podamos estar todos los bolivianos tranquilos de que sí estamos preparados, no solo para luchar ahora, sino para lo que se viene. Con respecto a lo que ha dicho de reajustar los gastos del Estado, hay algunas propuestas de algunos parlamentarios, reducción, por ejemplo, de dietas parlamentarias, hay otras propuestas en otros países también. ¿Cómo piensa usted que se puede reajustar los gastos del Estado? Totalmente, como le decía, una de ellas es lo que significa la propaganda en el Ministerio de Comunicación. Me parece que realmente no son gastos que deberían llevarse. Reajustar significa el poder usar esos dineros que vienen de lo que es el combustible, la subvención. Estamos hablando de reajustar lo que son el pago de intereses de la deuda externa. Reajustar todos los gastos del Estado que no sean necesarios realmente. Yo veo a una policía totalmente desprotegida del virus y exponiéndose. Yo veo a unos médicos desprotegidos y exponiéndose. Son los que van. ¿Usted cree que la ciudadanía genera certidumbre cuando sale un médico y dice yo no me voy a exponer porque si yo por falta de instrumento tengo que lamentar la muerte de alguien, voy a ser responsable cuando en realidad no tengo las condiciones? La ciudadanía se preocupa. Creo que eso debe ser inmediato y reajustando la economía entre lo más importante que debe ser. Y esto es un proyecto no solamente por hoy. En general debemos hablar de que la economía debe reajustarse en lo que necesita la gente y no solamente porque quieran gastar el dinero. Ha habido muchos gastos, no hablo como le digo de este gobierno, hablo de otros, pero en todo reajustar lo que es la economía y hacer un reacondicionamiento de la misma. Y hoy por hoy darle certidumbre a nuestro médico, a nuestra policía, a nuestras fuerzas armadas para que a través de ellos el pueblo pueda estar tranquilo de que realmente tienen las condiciones y no se vea en los medios la preocupación del sector o la preocupación de la ciudadanía. ¿Usted cree, por ejemplo, que debe haber incremento salarial este año? Yo creo que debe ser realizado en base a un estudio. La economía está siendo muy golpeada. La inyección de dinero es importante para la economía, pero eso debe ser algo que evalúe el Estado frente a la realidad que tenemos de nuestras empresas, de lo que se va a venir del pueblo boliviano. O sea, yo creo que merece un estudio profundo, y vuelvo a decirlo, en consenso para que las determinaciones se tomen racionales y con la tranquilidad de todos los sectores y no genere que el sector empresarial salga molesto porque el sector empleador también queda degustado, obviamente, preocupado y en incertidumbre. Pero conociendo cómo es la realidad en este momento, que hay empresas que están paradas con ingresos ceros, lo que se está proponiendo es más bien reducción salarial. Es decir, que las empresas no despidan, pero de repente que puedan pagar un poco menos esta época para que puedan seguir manteniéndose. ¿Qué piensa sobre eso, por favor? ¿Impedir despidos, pero posiblemente bajar los salarios? Mire, como le decía, creo que el sector económico es bueno cuidarlo, el sector empresarial, justamente lo que planteamos nosotros es que esas empresas que tienen problemas ya de ingresos pueda dársele el Estado el pago mínimo, el pago del salario mínimo a la empresa. Quiere decir que si ya el sector está siendo golpeado y están dándose bonos a aquellas personas, yo creo que lo que se pueda hacer en función del incremento salarial vive ir en función a lo que vivamos nosotros. Yo no le puedo decir ahorita, porque yo no sé de aquí a un mes cómo va a estar la situación en el país. O a la mejor, porque lo que nos está pasando ahora nos golpea. Yo no sé qué va a pasar a dos meses. Es preocupante ver el incremento salarial frente a una situación económica del país. Yo, honestamente, tendría que tener elementos mucho más concretos de lo que está sucediendo ahora en la economía para que podamos tener en claro qué es lo que ahora se debe hacer. El proyecto que hemos hecho están con datos tomados del Colegio Médico, del Ministerio, que son publicados, pero tendría yo que ver exactamente detalles para poder dar una opinión. En mi criterio, consensuado con el sector empresarial, debe analizarse la posición si se da o no se da o cuánto se da. Quiero que mire, por favor, lo que nos decía anoche, y no mentirás, el presidente de la Cámara de Industria de Bolivia. Él decía que hay 100.000 empleos en riesgo, que de 35.000 empresas registradas, solo 1.300 están funcionando y que varios rubros están por ingresar en la iliquidez total. Quiero saludar a don Ivo Blasicevic, el expresidente de la Cámara Nacional de Industria. Para conocer su percepción, por favor, y qué están pensando que se debe hacer en el país. ¿Cómo está, don Ivo? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a la pregunta, definitivamente la industria está parada. La industria boliviana está parada, salvo la industria esencial, que aquí estoy hablando de los alimentos básicos, la industria farmacéutica, y algo de la industria química. El resto de la industria está totalmente parada. Hay que pensar que tenemos 35.000 industrias formales registradas en Bolivia y estimamos que están trabajando 1.300 industrias aproximadamente. Imagínese el impacto. De 35.000, 1.300 trabajando realmente, estamos poniendo en riesgo 100.000 empleos aproximadamente en la industria. Cada vez muy poco, ¿no? Estamos hablando de más de 30.000 empresas que tendrán que pagar salarios sin estar generando recursos. Sí, correcto. Y justamente hoy es fin de mes y ahí empiezan los problemas de liquidez. Hay un estudio del JP Morgan Institute que dice que aproximadamente en 27 días ingresan en liquidez e insolvencia los restaurantes, las textileras por menor, la construcción, los servicios personales, las empresas de alta tecnología y los bienes y servicios. Entonces, esos rubros principalmente son los que ya deben estar por entrar en liquidez completa. En algunos días más, seguramente la liquidez va a ser mucho mayor. Lo escucho, por favor, ¿qué se hace frente a eso? 100.000 empleos en riesgo y varios rubros por entrar en liquidez total. Imagínese de entre el 85 y 90% de las empresas son las pymes, las que justamente mencionaba. Estamos hablando de la industria alimenticia, de la hotelera, las pequeñas, las de servicio. Ese es el problema. A eso me refería cuando hablaba de lo que era la inyección del salario mínimo a ellos. Es preocupante, sin duda. Por eso le decía, yo no puedo decirle si le puede dar un doble salario a alguien que está siendo tan golpeado, pero también hay que ver cuál es el acuerdo en el que puede el gobierno entrar para poder ayudar, incentivos tributarios. Es una importante... Nosotros le hemos dicho es una importante... Permítame preguntarle esto, por favor, Luis Fernando. Permítame preguntarle esto. Por ejemplo, se comenta que puede haber un préstamo del Banco Central a las empresas, ¿no? Algunos dicen 0% de interés, otros dicen 3% de interés. Si el Banco Central trasladara recursos a las empresas que deben mantenerse, mantener empleo y pagar salario, ¿debe ser con interés o sin interés? Yo creo que la solución que se deba dar en función a crédito por la situación obviamente debe tener un interés para que el Estado pueda obtener un ingreso. Si hablamos por la empresa, obviamente de una situación ajena a la empresa, pero sí es una ayuda que se le está dando. Yo veo que es importante, si se le puede dar a la empresa la sotibilidad para darle acceso al crédito, pues sería espectacular. Y obviamente el interés debería ser mínimo, ¿no? Mínimo lo que menos se pueda al año, nosotros más planteamos un 5%, nosotros lo planteamos al año, ¿no? 5% al año. Y ahora con todo esto que ha escuchado, con lo que escuchó a los empresarios, ¿usted cree que debería haber incremento salarial o no? Como le digo yo, no todas las empresas tienen la misma posibilidad. Yo creo que el decreto siempre ha sido en función a márgenes y estadísticas. No se le llegaba a todas las empresas ni a todos los cargos. Yo creo que ese estudio debe darse en función de la realidad social que tenemos para que las personas las tengan y la realidad empresarial. No castigar más al sector, porque hay el sector industrial, hay el sector comercio, como decía justamente, hay industrias que sí están produciendo. Entonces, pienso de que no se puede decir todos. Debe haber un incremento salarial, porque evidentemente no todas las empresas están siendo golpeadas, pero sí, muchas de ellas están llevando adelante una situación económica crítica. Como usted ve la situación, Luis Fernando, ¿usted cree que el 15 de abril debe terminar la cuarentena o piensa que quizá debiera ampliarse? Hoy en la mañana lo entrevistamos al doctor Oscar Urenda de Santa Cruz y él dijo que cree que se debe ampliar. ¿Usted qué piensa? Yo creo que debe educarse a la población para que sea el menor tiempo de cuarentena y se tomen las medidas. Yo le daba el ejemplo de la República Checa, que ha podido controlar solo, educando a todos los que viven en ese lugar y dándoles las posibilidades de explicarle cuándo deben usar el barbijo, cuándo deben retirárselo, cuándo deben usar los guantes, cuándo deben lavarse las manos y han podido contenerlo. Nosotros tenemos que ver que este virus no se va a ir en dos meses. Es más, está claro que los estudios dicen que las vacunas que puedan generar acompañado del tiempo que tengan que tener para ver si hay efectos secundarios o no están entre uno y dos años. Entonces, desde ya debemos tener un plan para que la cuarentena sea medida en función de la capacidad que tenemos para educar al pueblo y llevar las medidas adelante. En 15 días el virus no se va a ir, Jimena. En un mes tampoco. En 45 tampoco. Estamos realistas y hagamos un plan. Es muy difícil en poco tiempo tratar de explicar todo lo que nosotros vemos en la cadena, la parte social, la parte económica, pero sí tiene que haber un plan que diga ahora hacemos esto porque mañana toca esto y porque pasado toca esto y demos certidumbre a los bolivianos de que tenemos un plan y una estrategia. A eso me refería cuando decía no podemos decir si en 15 días se va a dar porque de repente tenemos un pueblo educado en corto tiempo por una acción del gobierno y podemos levantarla antes porque sí tenemos la contención. En dos meses tampoco se va a ir, por lo tanto, no solamente está en la prevención ni en la compra de los respiradores. Tenemos que hacer un trabajo a más corto y mediano o largo plazo. Le pregunto, ¿usted sería partidario de una cuarentena selectiva? Hay quienes dicen que se puede hacer la cuarentena para todos los mayores de 65 años, aislando a todos los contagiados, pero que de a poco se pueda reanudar la actividad económica. ¿Qué piensas sobre eso? Es parte de un plan, como le digo, nosotros puede ser que no tengamos la razón en nuestro plan o tengamos poca o mucha. Puede ser que alguien tenga una mejor idea, pero ese plan la debemos llevar en forma unida. Para eso le decimos que todos los actores de la sociedad debemos generar porque también debemos apoyar a lo que es la educación justamente de ese escenario de la enfermedad. Yo puedo aislar de repente a las personas de la tercera edad en un escenario, pero también debo saber que ese joven que va a salir a la calle puede traer el contagio y llevarlo a casa. Seguimos nosotros con eso. Si nosotros vamos a ser selectiva o no selectiva, debemos tener la educación necesaria de saber cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar mejor para que no siga aumentando el índice de contagio. Bueno, voy a leer algunos mensajes más. Hay mucha gente escribiéndonos en este momento en No Mentirás. Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia, está en No Mentirás conversando con nosotros. Dice que no quiere hablar de política, que hoy hay que hablar de coronavirus y después se verá el otro tema. Desde Guanay. Buenas noches, Jimena. Los bonos no solo deben llegar a tres sectores. Debería ampliarse a muchos hogares bolivianos que también lo necesitan en esta cuarentena. Eso se hace el pedido desde Guanay. Desde la paz que nos dicen. Jimena, se está haciendo mal con los bonos. Se supone que deben llegar a las familias más pobres que no reciben ningún tipo de ingresos, ya sea público o privado. Debería hacerse un estudio socioeconómico porque se van a venir marchas y protestas porque muchos no se sienten incluidos. William, desde la paz. Desde Bermejo. ¿Qué dicen? Jimena, buenas noches. Le hablo de Bermejo, departamento de Tarija. Quería comentarle que mi molestia a mi sobrino con discapacidad no le quisieron entregar su canasta porque su carnet de discapacitado se le venció y lo mandan a Tarija para que vaya a solucionar. Y ahora, bueno, nos ha explicado el ministro de, el ministro de la presidencia que no importa que el carnet esté vencido y el bono para algún tipo de discapacidad recién va a comenzar a entregarse este viernes. Cuidado que le estén engañando, ¿no? Buenas noches. Quiero hablar sobre la canasta familiar que tiene que ser para todos, no lo que dice la presidenta para unos cuantos porque todos necesitamos comer, dice Marcelo. Buenas noches, Jimena. Mi esposa está inscrita en el Bono Juana Azurduy, pero lastimosamente ella no lee, no escribe. A ella le toca salir el miércoles y a mí me toca el viernes y vivimos lejos de la ciudad. ¿Cómo le hago si no hay transporte? Tengo moto, pero tengo temor de que me arresten si ya llevo el miércoles, cuando a mí no me corresponde. Mil disculpas por mi largo mensaje. Desde La Paz nos dicen, buenas noches, Jimena. Quisiera saber por qué no le dan el bono familia a secundaria. Señor Camacho, yo estoy gastando todos mis ahorros y vivo del comercio, vendiendo ropas y no recibo ningún sueldo del Estado, ni renta. ¿De qué voy a vivir? Dice. ¿Qué le puede decir a toda esta gente que expresa su problemática personal, por favor? Mire, usted prácticamente el 100% de los mensajes que usted ha leído es lo que tiene la ciudadanía, incertidumbre. Tiene temor, tiene preocupación, tiene necesidad. Nosotros debemos. La única posición que yo le puedo dar ahora en mi situación de estar en casa es que yo también quisiera salir y quisiera ayudar, pero mientras yo no conozca a detalle, por eso es que hemos hablado con el Colegio Médico, para que podamos darle apoyo institucional, para que sea un convenio interinstitucional por el momento, a través de todas las instituciones públicas y privadas y podamos ayudar. Necesitamos darle alimento, necesitamos darle apoyo. Necesitamos darle, pues le volví a decir, no solamente va a depender de que si yo tengo en casa la plata o no para comprar. Esa persona que viva 26, 15, 10 kilómetros embarazada, que tiene que recoger un bono y va a sumar el de vuelta, hablando de 50 kilómetros, no lo va a hacer. Por eso es que hablaba de generar esa relación interinstitucional con los municipios. Es mucho más fácil y además creo que el sector productivo tenía serios problemas para poder trasladar su personal y poder generar la funcionabilidad de las industrias y poder seguir dando el producto. Creo que esas son las cosas que le preocupa a la ciudadanía para que se puedan dar. Lo que yo le digo, como le comentaba, cuando hablamos de las personas en situación de calle, hablamos no personas que estén ni en el rango de la tercera edad, ni mujeres embarazadas, ni niños de inicial y primaria. Estamos hablando de personas que realmente se identifican, que no tienen el acceso a la comida y eso va a ser un trabajo complicado poder tener esa información. Pero si lo hacemos a través de los municipios, vamos a tener una información más rápida para que puedan comer, para que puedan alimentarse. Ojo que hay muchos pueblos que no es que no haya que comer, se están especulando los precios. Esa es otra molestia. Estamos hablando de que el producto no está llegando. ¿Qué quiere decir? Que el sector productivo no está pudiendo llegar. Estamos parados y eso es por falta de un plan que necesitamos tener para poder reabastecer y obviamente llevar los recursos a cada uno de los pueblos. Muy bien. Le pregunto para ir cerrando, por favor. En el caso de Colombia, un empresario donó 20 millones de dólares. En el caso de Bolivia, todavía no se han conocido donaciones de empresarios o de empresas. En el caso suyo, ¿usted qué ha hecho? Mire, nosotros le hemos hecho llegar a mí. La verdad es que es muy difícil decir lo que yo he hecho. No me gusta. Nosotros siempre, Pablo es mi persona y mi familia, cuando ayudamos, lo ayudamos sin decirle a nadie. Lo ayudamos de manera totalmente... Yo sé ese tema, ¿no? Pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque lo que a uno le interesa es el efecto reflejo, ¿ya? Dona uno, dona el otro. Dona un banco, dona el otro banco. Esto en este momento se necesita. Así que le puedo... Le pregunto, por favor, si es que usted puede compartir con el país lo que ha hecho en esta coyuntura por los demás. Sin duda, como le digo, nosotros hemos hecho aporte y lo continuamos haciendo. Apoyamos muchísimo a los hospitales. Lo hacemos con Davosan, lo hacemos con el oncológico, lo hacemos con sin número de instituciones que podemos hacerlo. Lo hacemos a la gente pobre. Hoy por hoy, como le digo, todas las donaciones que han salido de anoche, que las anunciamos, no solamente viene de mi persona, viene de empresario. Y hay una cantidad de cosas que quieren dar, pero hay que generar las condiciones. No me gusta mucho hablar de lo que yo hago. Le aseguro que se hace bastante. Eso se hace porque el único que tiene que verlo es Dios. Le pregunto, ¿qué donó a los hospitales? Mascarillas, respiradores, ¿qué? Recién comentamos el caso del empresario cruceño, Luis Saavedra Bruno, que donó un respirador, un equipo completo, no una cama de terapia intensiva. En el caso suyo, ¿qué ha sido? No diga, Monto. Nosotros lo que hemos hecho, como le digo, somos 10 empresarios alrededor, hemos cotizado 14 respiradores. Estamos haciendo justamente las gestiones para poder traerlos y estamos coordinando eso, entre otras cosas, barbijo, dinero. No todos necesitan lo mismo que otros hospitales. Lo hacemos en distinta manera. Hemos entregado dos vehículos a Davosan, lo hacemos con los que dializan. Es más, tengo transferencias diarias que hacemos de mi cuenta, aquellos que la necesitan, que no tienen que comer o que tienen su hijo enfermo, lo hacemos de forma diaria. Darle un monto exacto hasta ahora, desde que empezó esto, no lo he sacado, pero lo hago constantemente porque la intención es ayudarnos. Muy bien. Le agradezco mucho su presencia esta noche en No Mentirás. Y le dejo para el final un mensaje para la gente para que le invite a que se quede en sus casas, por favor. Como decía usted, Jimena, primero decirle al pueblo boliviano que debemos estar más unidos que nunca. Esto se puede solucionar en unidad, en esperanza, que cada crítica que hagamos vaya con una propuesta que sea constructiva, que construyamos ese país que soñamos. Esta es una prueba más que tenemos. Esto es con fe, con fe en Dios, con fe en nosotros, los bolivianos. Y sobre todo, tenemos la receta en casa, lo hemos visto, es con mucha fe en Dios y creyendo en que vamos a estar siempre adelante. Tengo eso, tratemos de no hacer daño, tratemos de no generar incertidumbre, tratemos de hacer propuestas, decirle al pueblo cruceño y al pueblo boliviano, sobre todo, que hemos demostrado salir de grandes situaciones y ha sido en fe. Que lo sigamos haciendo y que apoyemos a todas nuestras autoridades, no solamente a las gubernamentales, para que esta crisis sea solucionada lo antes posible. Y podemos ser nuevamente un ejemplo al mundo de lo que es la unidad y la fe. Gracias. Tenga usted buenas noches. Y de nuevo, gracias por su presencia.